Martes 22 de septiembre de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos pero con el gentío no lograban llegar hasta él Entonces lo avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte Él respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen Palabra del Señor Yo me atrevo a decir porque lo sé, porque lo he visto, ¿no? ¿Cómo gozan de este Evangelio aquellos que quieren ver a la Virgen? Como, bueno, como despreciada por Jesús Ciertamente el trato no parece para nada cortés, ¿no? Eso hay que decirlo, y no es la primera vez que ocurre algo así Por ejemplo, en el mismo Evangelio de San Lucas Este es el capítulo 8, bueno, el capítulo 11, versículo 27 Cuando le dicen Dichoso el vientre que te llevo hoy, los pechos que te amamantaron Él responde mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen Es parecido Y esto está, por eso digo, en el mismo Evangelio de San Lucas San Lucas es el que quizás más exalte a la Virgen Es el de la Anunciación Es el de este evangelista Incluso el que se le atribuyen por eso mismo Porque es el, digamos, por excelencia el evangelista de la Virgen Se le atribuyen cuadros Bueno, es como que fue el tan más de médico Había pintado esos cuadros de la Virgen Bueno Ahora La pregunta ¿Pero estos son acaso reproches dirigidos a la Virgen? ¿Cómo en el caso del Evangelio de hoy? Ella reclama Como si ella reclamara algún derecho de primacía para verlo Que desde luego lo tenía Lo tenía porque era su madre ¿Y acaso Jesús, uno se pregunta ¿No vino a hacer cumplir la ley con todo su rigor? Con toda su exigencia Lo que hemos comentado tantas veces Mateo 5 Y justamente el cuarto mandamiento ¿No manda acaso a honrar a padre y madre? Y sabemos cuánto honraba Jesús al Padre Que está en los cielos Y seguramente a José Que no era su padre según la carne Pero sí El jefe de la familia de Nazaret El padre putativo Entonces, ¿Cómo no iría a honrar a la madre? Las palabras duras de este Evangelio Solo cabe interpretarlas Como que nada puede ya apartarlo De la misión de salvación que vino a cumplir El mismo dirá El mismo dirá que el que echa la mirada hacia atrás Y no es digno de él En fin, todo eso Pero, tanto en esta referida a la Virgen Mi madre es la que escucha la palabra de Dios y la cumple Como en la otra respuesta Bienaventurada la que escucha la palabra de Dios y la cumple Si la referimos a la Virgen Que es esencialmente lo mismo No le está negando nada Sino diciendo que ella es bienaventurada Porque escucha la palabra y la cumple Más que por ser madre Como diríamos hoy biológica De Jesús Ahí está la grandeza Una grandeza que convenía que permaneciese oculta La grandeza de María María tenía que estar oculta Durante un tiempo Hoy, cada vez más se ha ido manifestando La grandeza de la Santísima Virgen Y por eso, a medida que pasaron los siglos Son estos La Iglesia ha ido descubriendo Lo que ella estaba Quitando los velos de esa grandeza Y poniendo, es decir Proclamando los dogmas marianos Empezando por aquel Que es el título fundamental De madre de Dios Y esta grandeza, digo, de María Ya se muestra en el mismo Evangelio de San Lucas ¿Acaso no le dice Isabel Bienaventurada tú O sea, dichosa tú Por haber creído Por tener fe Es decir, la mujer de fe Sobre todas las cosas ¿Acaso no relata el Evangelista Que ella guardaba todas esas cosas En su corazón? Todo lo que iba viviendo De la vida del Señor Por ejemplo Cuando la respuesta Bueno, lo que le dice Simeón La profecía La respuesta de Jesús Cuando lo encuentra Cuando tiene 12 años En el templo Todo lo meditaba Y todo lo guardaba En su corazón Si hay una criatura De escucha atenta A la palabra de Dios La que pronuncia Escucha De su hijo Es aquella Que engendró La misma palabra de Dios En la carne Porque creyó Porque abrió Toda su vida a Dios Desde siempre Es decir Jesús está diciendo En un modo indirecto Que su madre es grande Y tiene toda primacía Y privilegio Porque se lo ha ganado también Por su mérito propio Es decir No es solo por la gracia Que le viene Una gracia única La Inmaculada Concepción Sino también por mérito Por escuchar la palabra de Dios Y cumplirla siempre Bueno Me dirán que de todos modos Esas réplicas del Señor Podían generar humillación En la Virgen Ante la interpretación Que pueden hacer Los interlocutores de Jesús Incluso ante la interpretación Equivocada Que hacen muchos Hoy Sí Sí Ciertamente Porque a la Virgen No le fue ahorrada Ninguna prueba María justamente Proclama La grandeza de Dios Porque se ha dignado Mirar la humillación Suya Ella Que es su esclava Esto es parte De la grandeza de María Quedar en segundo plano Oculta A veces en último plano Como olvidada Y de ese ocultamiento Seguirá su Hijo En todo su camino Hasta el Calvario Vaya Vaya si la Virgen Escuchó la palabra De Dios Cuando allí Al pie de la cruz La voz quebrada De su Hijo Muriente Dijo a Juan Hijo He ahí A tu madre Desde entonces Porque la cumplió Esa palabra En nuestra madre Y como madre Enviada por Dios A nosotros Para cumplir La obra De salvación De Jesucristo En ti En mí En cada hijo Querido suyo Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y permanezca Para siempre